Un saludo a todas las personas que me visitan a nivel mundial, mi nombre es Francisco Javier Torre García, brujo pactado y conjurado de Colombia y actualmente resido en Leticia Amazonas. Hoy estoy visitando uno de mis mejores clientes acá en Buenaventura y no aprovecho este espacio para molestarlo, sino para ofrecerle a usted la solución que tanto está buscando para su vida, la solución que usted está necesitando y aquí encuentra la solución, yo no me ando con pendejadas ni con cuentos raros, aquí estoy para todos ustedes, créame que usted conmigo encuentra, encuentra todo lo que está buscando, todos esos aspectos de ese amarre de amor que usted necesita, ya es hora de que usted mejore su vida para siempre, ya es hora de que usted saque el mejor potencial que puede tener su pareja para usted, ya es hora de que usted mejore toda esa situación, porque yo lo único que quiero es que usted cambie su vida, encuentre resultados reales, sepa que aquí hay una persona que verdaderamente le puede ayudar y que le va a cambiar su vida para siempre y no me ando con maricadas, ese cuento, de la vela que se explota, que se explotó la vela y me tiene que mandar más dinero, que es que tiene un entierro y me tiene que mandar más dinero, pero no, no es así, las cosas funcionan o sí o sí, desde la primera vez que me contacte, ya es hora de que usted sepa que más que un brujo yo soy su amigo y usted me encuentra a la hora que quiera, cuando quiera, en mi consultorio o en mi teléfono, una sola llamada es el detonante para que usted mejore su vida para siempre, ya es hora de que usted, de que usted cambie su vida, que cambie su vida, esa es la palabra clave, que cambie su vida con un brujo real, con una persona que no se anda con maricadas, me muestro, aquí me ven, aquí estoy, aquí me quedo con todos ustedes porque a pesar de que me ataquen tanto, de que la iglesia me diga que mi trabajo es malo, que es que la brujería es mala y se devuelve, que es que el que hace un amarre de amor le va mal en la vida, que es que el que hace un pacto con mi padre Lucifer le va mal, no es así, no se deje meter los dedos a la boca, no se deje engañar por esa gente, que lo único que hace es difamar de este trabajo, de esta maravilla, de esta religión hermosa, que es el satanismo, el vudú, la macumba, todos los cambios que van a haber de ahora en adelante para su vida, los voy a tener yo y los voy a hacer yo para todos ustedes que están viendo este video, Muchísimas gracias a todos los países de donde me contactan, España, Argentina, México, Canadá, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, porque ya, ya esa gente ha probado mi poder, yo no me ando con testimonios en las redes sociales porque nadie va a salir en un video diciendo que hizo una marra de amor para su pareja, que hizo un pacto con mi padre Lucifer, porque nadie, eso es un secreto para todos, eso es un secreto suyo y mío, yo no ando divulgando esa información personal, esos brujos que suben testimonios es pura falsedad, porque le pagan a una persona para que haga testimonios falsos, para poderlo engañar a usted, para poder aprovecharse de su situación y de su necesidad, yo no me ando con eso, yo no me ando con esas maricadas ni con esas pendejadas, porque aquí hay una persona real que quiere cambiar su vida para siempre, mi número, mi única línea, más 57, 314-633-2843, ahí está, llámeme, visíteme, consulte, escríbame, llámeme, por eso no lo voy a cobrar, conózcame, escúcheme y sepa que es lo que estoy haciendo para todos ustedes, un saludo muy cordial para todas las personas a nivel mundial y usted que es la primera vez que ve mis videos, lo invito para que siga viendo mis videos, para que sepa que es lo que yo quiero hacer para todos ustedes, porque ya es hora de que usted tenga un cambio rotundo para su vida, mi nombre es Francisco Javier Torres García, Brujo Pactual y Concurado de Colombia, y les agradezco por ver este video, muchas gracias y hasta luego.